Hola que tal gamers, estamos aquí con Odio para el canal, en este video pues vamos a seguir con la siguiente parte de este capítulo que es el capítulo pues número 3, en este caso me pasó algo bastante bueno que fue que le tiré a la ruleta épica y ya me dio esta arma, la verdad que me dio esta arma, que se ve pues buenarda, así que bueno hay que hacer a Garena que nos soltó el arma rápido, no gasté ni diamantes ni nada, fueron de los tickets que me dieron del pase, así que estuvo bastante buenardo, pero bueno vamos a traer una partida por aquí, esta es mi mascota, es un osito, entonces bueno vamos a darle en clasificatoria, soy plata 3, a ver que tanto podemos subir esta vez, ahora vamos a darle aquí en iniciar chicos, cabe destacar que no tenía planeado subir video en este domingo, pero pues como vi que realmente les gusta a ustedes que suba este contenido pues me dio un tiempo nada más para estar grabando aquí un rato aquí por la mañana, me está pegando el solecito, me ha hecho mucho frío últimamente aquí donde yo vivo, que es en Orizaba, México para las personas que no sepan donde vivo, yo soy de Orizaba, Orizaba, México, así que pues el clima aquí está un poco con calorcito, pero ha estado bastante frío, así que bueno estoy aprovechando que aquí tengo el clima perfecto para unas partiditas, igual porque no podemos salir, no fue eso de la cuarentena, así que espero que se diviertan conmigo en este video, ya estamos entrando aquí en el lobby a ver que tal nos da, generalmente no me encarga, la primera vez que entro al juego, en la primera carga, no me deja abrir el lobby, me manda directo al avión, no sé por qué pasa eso, ah no miren chicos, aquí si me dejo de entrar aquí, vamos a observar, ok ok, habría este regalo, ok, 20 moneditas, ahí está abierto, incluso yo tengo 17 de esas cosas, para las personas que se van a ir viendo conmigo ahí, que me agreguen, que hice una publicación para que me agreguen, para que jugamos juntos, pues las puedo poder usar por ustedes, a ver si juntan por ahí algunos diamantitos, aunque pues no sean muchos, pero bueno, con una de diamantes pueden sacar a ustedes el pase, así que esto está bastante perrón, entonces bueno, ya está cargando el juego, vemos al bicho y a su novia, que es el personaje que si no mal recuerdo yo en el evento, estamos en clasificatoria, así que pues debemos ir finos chicos, no podemos ir a entregarnos, debemos ir finos, a ver que tal, por donde está pasando el avión, está pasando por, ok, creo que podríamos ir a Milk, sin ningún tipo de problema, y es creo lo que vamos a ver, hacer, entonces bueno, vamos a Milk, vamos a saltar en esa zona, a la de Trikis, ya, vamos a saltar, hay una tirolesa que se encuentra ahí, yo creo que sería una buena idea que la tomáramos para que llegáramos rápido a Milk, y por lo menos armarnos, te da algo que defendernos, no estoy seguro si la Thompson la puedo probar aquí, no sé si salga, la verdad que no recuerdo bien, ya las personas por aquí, díganme aquí, ¿sabe la Thompson en clasificatoria? la verdad que no lo recuerdo, entonces pues si no, tenemos que probar el otro lo de escuadrillo, vamos, 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 estoy viendo un carro, no veo enemigos, ahí tengo la caja de reparación, por si regreso, así que bueno, vamos a subirnos rápidamente por aquí, y a ver que tal nos va chicos, debemos llegar rápido a Milk, no veo ningún enemigo cerca, y me parece que esta es la única tirolesa que se puede tomar para ir directo para Milk, entonces yo creo que vamos a estar bien en esta partida, está ahí el dirigible, dejará caer algo por ahí, me parece que sí voy a dejar algo caer por ahí, así que bueno, igual voy a estar atento a esta zona, por si tiene algo que me interesa sea dirigible, pues voy a bajar para allá, no veo a nadie acá cerca, estoy viendo aquí a este muñeco de nieve, ahorita me lo voy a venir a madrear, o sea que nada más puedo matar muñecos de nieve, pero bueno, me lo voy a venir a madrear por aquí, así que bueno, ahí en esta zona, estoy viendo ya un chalequito y un cubrebocas, sí, ah no, no es un cubrebocas chicos, me engañé, me engañé, me engañé, pero bueno, ya tenemos las primeras armas, vamos a pillarlas por aquí, tomamos esto en esta zona, y ya tenemos aquí también, pistolita, no, pero el chaleco me interesa, me interesa, así que lo voy a tomar, acá hay otro chaleco, creo que es nivel 1, así que eso no, no, no lo voy a tomar, ok, 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 creo que di la vuelta mal, chaleco nivel 2, y aquí ya tenemos, ok, ya tenemos nuestro botiquín, vamos a observar que hay más por aquí, en ese encontramos algo más perrón, pero me parece que no, ok, bueno, accesorios nunca sobran, entonces bueno, hay que tomar los accesorios, espero encontrarme una mira por aquí, una milla de una vez, voy a cambiar esta arma por esta, me parece que esta la tengo más a un mejor nivel, bueno, que tenga un skin mejor, entonces bueno, esta de ley sí la voy a tomar, estas armas, las de MP40 tienen un montón de atributos, igual por eso las tomo, no voy a saltar, no quiero bajar mi vida, estoy viendo por ahí una caja de reparación, voy a tomar esa arma, la fama, para volver a tener algo de larga, por si me encuentro aquí a un enemigo que me quiera venir a dar un susto, pues ya le puedo disparar, sigo en la búsqueda de un casquito, entonces bueno, vamos a buscarlo por aquí, ya tengo mi MP40 bien armada, por si se presentan los problemas, no veo a nadie chicos, por ahorita creo que todo está perrón, porque no veo a nadie, pero pues bueno, ok chicos, una mochila nivel 3, eso también está perrón, o también me gustaría una doble tiro, con esa me siento más seguro, porque simplemente debo enfocar un tiro, nada más asegurar el disparo, ok, ya tengo una, pues una mira para larga, entonces bueno, y tal y igual está bastante bien, ya tengo no siquiera una mirita por 2, no veo a nadie en la zona de arriba, y mi arma, esta está mejor que la M4, M4A1, creo que se llama así chicos, ok, 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 ya cae una mira por 4, esa la verdad que me interesa, voy a esconder un poquito para poder intercambiarla, abro la mochila, tiro esta mira y la selecciono, no sé si hay una manera más rápida de hacer esto, pero pues bueno, como apenas estoy aprendiendo, la verdad que este es mi método más rápido que tengo, no tengo otro método más perrón, así que igual, por si están viendo que estoy un poco lento, es porque aún no sé qué onda con esto, entonces bueno, estoy viendo ahí la caja de reparación, qué es esto, es una doble tiro, ok chicos, es una doble tiro, creo que sí la voy a tomar, me gusta, me gusta más la doble tiro, porque como soy el remanco, creo que esa me aseguraría más la victoria, no, 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 ok, vamos a tomar esto por aquí, esta caja sale, vamos a curarnos por aquí, como no ve a nadie, no me estuve agachando y moviendo, ya tenemos un buen casco y un buen chaleco, ok, me hace falta algo de larga más perrón que esto, por ejemplo, no sé, una AK o una SCAR, yo creo que me iría bastante mejor, pero pues bueno, no hemos tenido la suerte, así que vamos a saltar por aquí, puede que acá haya un arma perróncia, pero no, no, no hay ninguna arma perrona, no hay nada perrón por aquí, o sea, sí que hay para gente que le gusta el Lush con la SMG, pero ese no es mi caso chicos, tengo 47 segundos, ya quedan solamente 22, vamos, sal, 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 ¿por qué no quiere salir? Ok, 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 vamos a subir por ahí y no he pasado por el medio de la zona, así que bueno, igual debo estar atento, atento a que haya un ser maligno por aquí y me quiera dar la campeada de mi vida, ok, tengo eso por ahí, subió nivel y tengo esta escopeta, voy a agarrar esas balitas, me interesa, me interesan esas balitas y acá este, este botiquín, sigo sin ver un arma chida, bueno, no tenía, no tenía bate, ya tengo uno, ok, ok, va con una mira por 4 nuevamente y pues nada más, nada más, a ver, ok, no hay nadie que me vaya a disparar ahí al tanque y me vaya a matar, hay muchas mochilas, eso sí chicos, ya ven, si vieran conmigo ya estaríamos jugando duelo de, duelo de escuadra aquí conmigo y pues ya todos tendríamos nuestra mochila, duelo de escuadra que diga, como se llama este modo de juego, ok, vi la K, me gusta, me agrada esto, voy a tirar las balas de SMG, por aquí, voy a tomar estas y dolas de SMG, ok, perdón chicos, jugar escuadra juntos, no duelo de escuadra, ahí me estoy equivocando, pues yo creo que sí, vamos ya a empezar a movernos, no veo, no veo nada más que me interese, ok chicos, esto sí me interesa, esto sí me interesa, voy a tomar esto por aquí y voy a tirar, tengo más balas de SMG, sí, voy a tirar esto de aquí, ¿por qué no se tira? tírate, tírate, no te quiero, ok, ya, ok, me parece que así vamos perrones, ya tengo la mira por cuatro y esta arma la verdad que me agrada bastante porque tiene muchísimas balitas y puedo atacar de lejos, vamos a saltar, vamos a saltar por aquí, vamos con la escopeta, me he dado cuenta de una combinación de teclas, por ejemplo, si apagas toda la letra B, saco la granada y para cambiar directo a la arma tengo que aplastar R, entonces yo pensaba que era con E de la segunda arma, pero no chicos, es con R, por ahí si no saben ese truco, pues ya se lo saben por ahí, vamos a ver qué hay por aquí, vamos en búsqueda de algún ser maligno, no veo a nadie, no veo a nadie por aquí, tomo la tirolesa, sí, voy a tomar la tirolesa a ver qué tal me va, entonces ahí, si no mal recuerdo, habíamos dejado algo para subirle nivel a nuestro chaleco y a nuestro casco, espero que aún esté ahí, de si no va a ser muy triste o si no nos van a llegar a matar, no veo a nadie, ok, no veo a nadie, pero creo que sí ya tomaron esa cosa, sí, ah no, no lo han tomado chicos, parece que estamos de suerte, espero que no me maten aquí, así que bueno, vamos a agacharnos un poquito, agacharnos y paramos, agacharnos y paramos, pues ya tenemos el casco, a buen nivel, un momento, no se pone, ok, 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 como que escuché algo, vamos a ver si no fue solo mi conciencia, pero según yo escuché algo chicos, según yo escuché algo, vamos a ver qué tal, no veo a nadie por ahora, veo que hay muchas escopetas, muchas M1014, sí, hay muchas M1014, quizás esta partida de por escopeta porque es lo único que he visto, incluso paredes de hielo, no he visto eh chicos, así que es el que están atentos, ajá, ok, ese carro está bien, no hay nadie por ahí y estamos ahora en pica, entonces bueno, no sé si guardarme o ir a la acción en particular, no veo a nadie, pero pues yo creo que estoy en una buena posición por ahora, ok, estoy en una buena posición, debo estar moviéndome de manera constante porque si no puede que me maten chicos, puede que me maten, entonces el movimiento aquí debe ser constante, vamos a tratar de ir a la zona, bueno voy a subir a picar, a ver qué tal me va, tampoco puede estar encerrado ahí todo, media hora aquí de gameplay encerrado, entonces no, no quiero eso, si no cómo vamos a mejorar si no salimos a arriesgarle físico chicos, debemos arriesgarle físico, no veo a nadie por ahora, nadie, sigo sin ver a nadie, ok, por ahí luego se esconden por ahí, lo sé porque yo lo hacía, entonces puede que haya gente por ahí, aquí en esta zona es una zona bastante peligrosa, peligrosísima, a ver, a ver, a ver, no estoy viendo a nadie y esa casita se ve sospechuda, sospechuda, ok, aquí tampoco estoy viendo a nadie chicos, no estoy viendo a nadie, y mi panda es el único que me acompaña, ok, 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 no hay nadie pero sí que debemos entrar al punto, sale, paso junto a los árboles por si me comienzan a disparar, por lo menos puedo cubrirme con un árbol, así que igual por eso hago eso, ay se me estaba trabando, ok, ok, ya se destrabó, sigo sin ver a nadie chicos, vamos a explorar un poco las costas por si ahí viene alguien, le podemos dar la campeada de subida conforme va subiendo, y me huele que por ahí también pueda haber alguien, debo vigilar también mi espalda, no quiero que me espaldee en esta partida como la vez pasada que me llegó en el aire y hizo el salto del ninja y me disparó, entonces la verdad que no quiero eso en este, en este capítulo ardo, no hay nadie chicos, que conste que estoy aquí en pic y no hablo a nadie, no estoy escondiéndome, a ver salta, vaya vaya, no, no puedo, creo que debo encargarme más, una, dos, tres, ah, que está pasando, que está pasando, una, dos, tres, ah, si se puede, yo pensaba, ya estaba dudando que se pudiera, pero no chicos, si se puede, voy a rogar por no ver una mina por aquí cerca, vamos rodeando, vamos rodeando, vamos ladeando, vamos ladeando, vamos ladeando, vamos ladeando, vamos ladeando, vamos ladeando, ok, 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 ok No tengo la velocidad necesaria, me van a estar mate y mate. Entonces, tengo acostumbrado a la sensibilidad. Miren, hasta se vio pelona y el alok. Incluso todavía me cuesta salir de este tipo de lugares. No escucho ni disparos ni nada por el estilo, chicos. Ustedes han visto algo, he escuchado algo. Porque yo, de veras, que no he visto nada. No he visto nada. Ningún ente maligno por aquí. Y nada por el estilo. A ver, ¿qué hago ahora? Por la espalda, creo. Creo que por la espalda no tengo nada. Ok, en esa casa había algo. Ok, 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 ok. Creo que en esa casa sí hay alguien, creo. Porque me lo dice mi corazón. Entonces, bueno. Como buenos mancos, vamos a ir a subir. A ver qué tal nos va. ¿Qué les dije, chicos? ¿Qué les dije? Que ahí había un choto. Entonces, bueno. Vamos con todo, vamos con todo, chicos. Cero presión, cero presión. Ok, escucho que alguien está disparando. Espero que no sea el men de arriba. Vamos a cambiar de arma. Y creo que se me lo podemos girar. Vamos, este men debe ser nuestro. Vamos, este men creo que no me ha visto tampoco. Creo que tiene franco, creo que tiene franco. Entonces, debo estar atento. Vamos, 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 vamos. Ok, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ya lo mataron ahí, chicos. Ya lo mataron ahí. Vamos, vamos, vamos. Vaya, vaya. Logró escapar de nosotros. En serio, creí que lo iba a matar. Pero, pues, bueno. No todo se puede en esta vida. Pero, por lo menos, sabemos su localización, ¿no? Sabemos que se encuentra detrás. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Vamos por aquí. Y vamos a colocar esto por acá. No, no me da. No me da, no me da. Eso sí que fue épico, chicos. Ala, 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 lo maté, lo maté. Ávonos, 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 que viera tormentos aquí. No manches, no, no, no manches. Eso, la verdad, que ahí me estuve con la presión. Pero no, ese elefantito nos la peluqueó. Vaya, vaya, eh, chicos. Me gasté todas mis balas. Ah, bueno, no todas, no todas, no todas, no todas. Vamos, vamos por ahí. Vamos a cargar nuestra arma, la de larga. Ok, ok, ok. Sigo sin ver a nadie, es lo buenardo. Sigo sin ver a nadie, chicos. Sigo sin ver a nadie. Me está metiendo presión ese tipo, eh. Ese tipo me metió presión. Creí que me iba a matar, en serio. Pero vi dónde estaban sus granadas. Y dije, no, bato, Nel. Nel, no me vas a matar así de fácil. No me vas a matar así de easy. Vaya. Quería arma de larga. Bueno. Bueno, esto me está llegando a un recuerdo. Creo que fue igual el capítulo anterior, ¿no, chicos? Aquí igual le mataron. Pero esta vez no va a pasar lo mismo. Esta vez no. Vamos lento. Porque puede que aquí tengamos a alguien cerquita. Sale. Me huele a que tenemos a alguien cerca, chicos, eh. Me huele. Me huele a alguien por aquí. Entonces. Vamos lentos. Antes que nada. Lentos, pero precisos. Lentos, pero precisos. Sigo sin ver a nadie, eh. Ok, ok, ok. Sigo sin ver a nadie. Ahí viene la tormentosa. Ok, ok, ok. Ahí viene nuestra primera víctima. Ok, nuestra primera víctima está por allá. Ok, ok, ok. Ya solo quedan tres. Así que vamos a dejar que se enfrenten entre ellos dos. Ok, ok, ok. Voy a dejar que se enfrenten ellos dos. Y al final voy a matar al que quede. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Así que voy contra ese men. A este vato sentía que sí lo mataba, chicos. No, me mató bien rápido. No creía que me iba a matar tan rápido. Pero pues bueno, quedamos en segundo lugar. No, no, no me fue tan mal. Yo creo que ya vamos mejorando poco. Me mató un dinosaurio. Así que estuvo bastante bien. ¿Cuántos matamos? Hubiéramos matado a tres personas si ese tipo no nos hubiera robado al último. Yo creo que sí mataba al último. Pero pues bueno, por ahí sí hizo lo que se pudo. Ya soy, ah no, ah no, sí, ya soy oro uno. Ya puedo incluso reclamar mi ama. Yo creo que sí estuvo bastante bien esta parte. Tardé un poquito más con respecto a las demás. Quedamos en segundo lugar. Así que bueno, la verdad que me gustó. Creo que voy a echarme otra nuevamente de duro de escuadra. A ver qué tal me va. Más o menos siento que mis movimientos ya no son tan tontos. Ya veo dónde caen las cosas. Por ejemplo, ahí en la parte de las gradas. Ya veía que una iba a la derecha, una a la izquierda. Entonces, más o menos como porque por ahí fui esquivando dónde iban esas cosas. Así que la verdad me siento contento ahorita con mi desempeño. Pero no pude probarla a Thompson. Así que bueno, vamos aquí a un duelo de escuadra. A ver si en esto, supongo que sí la puedo comprar sin ningún tipo de problema. Pues más que nada para que veamos la interacción de la arma. Porque en esta solamente ocupé la arma de larga y la escopeta doble tiro. Me estaba dando problemas ese elefantito. Pero bueno, lo pude finiquitar, chicos. Entonces, pues que me gusta jugar, ¿no? Pero pues sí, si nada más voy a hacer perder a mi equipo, pues no. Entonces, en particular, pues trato de no ser una carga. Así que si no voy a estar matando mucho, pues por lo menos voy a mantener por aquí mi sana distancia. Bueno, mi su sana distancia para que no me estén mate y mate. Todos nos movemos. Entonces, aquí está Gina, Trueno y Alexis. Yo creo que ellos no me escuchan. Así que bueno, igual está bien. Ah, tengo el micrófono apagado. Así que igual está, perrón. A ver, por aquí. Ok, ok, ok. Le di un disparo por ahí. Vamos. Tres. Vamos, estoy moviendo. Vamos. Ah, ok, ok. Incluso ya me estoy aprendiendo a mover conforme estoy disparando. Porque antes nada me quedaba quieto, ¿eh, chicos? Así que no digan que no estoy practicando, ¿eh? Si estoy practicando. Pero ahora, ¿ahora qué pasó? Nada más los derribó. Ok, ok, ok. Se encuentra en la parte de atrás. No. Deja a nuestros amigos en paz, gusano. Ok, ok, ok. Se encuentra ahí. Ok, se encuentra ahí. Él va a morir. Él va a morir. Tiene que morir. Tiene que ser nuestro, chicos. Él va a ser nuestro. Ok, ok, ok. El destino quiere que yo lo finiquite. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. El destino quiso que yo lo matara, ¿eh, chicos? ¿Ahí vieron? Cuando el destino te tiene marcado es porque lo va a ser para ti. Entonces, eso era obra del destino. Eso era obra del destino, chicos. ¿Aca qué hago? No me la quiero llevar tan campera, la verdad. Eh, pero veo que ese men es un problema. Eh, entonces voy a agarrar la Thompson por aquí. Y voy a agarrar aquí un Ongatso. Un Ongatso y la Thompson. Yo creo que es una buena combinación. Eh, y pues ya tengo también esta arma, la pistolita. Aunque me cuesta cambiarla. Eso es muy bueno. Vamos por aquí. Primero con la pistola de lejos. Dándole ahí unos pequeños besitos a los rivales. Ok. No recibieron ningún besito. Esta vez no quisieron. No voy a ir por esa zona. Porque en esa zona no hay donde cubres. Estoy junto a Gina. La pienso apoyar, obviamente. Ok, ok, ok. Recordemos que había dos por ahí. Sale, chicos. Había dos por ahí. Vamos. Ok, muerto. Ok, ok. Están atacando a mi cuate. Voy a apoyarlo. No. Ahí. Vamos. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Por allá debe haber otro. Por ahí debe haber otro, chicos. Créanme, créanme que... Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Sabía que por ahí había otro. Porque me olía, me olía campero. Entonces, pues, ahí lo estaba viendo, eh, chicos. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué hacemos? No tenemos ni chaleco, ni tenemos casco. Así que, bueno. Vamos a tomar los dos honguitos por aquí. Y ya tenemos la Thompson. Tenemos esta arma de larga. Yo creo que con esta podemos apoyar mejor que con la pistolita. Aquí el cuate, Alex, creo que tiene pistolita en mano. Creo que no se mueve, chicos. No. Ah, no. Creo que sí se mueve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Cambió la posición de sus manos. Por lo cual puedo decir que ya se está moviendo. Así que vamos. Ahora voy a subirme esta estructura. A ver si puedo darles ahí en la cabeza alguno de ellos. Ok, me falló. Y ahí va corriendo. Vamos a ver. Ok, uno menos. Vamos a recargar nuestra arma. Vamos a ver. Otro menos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Escucho como que disparos, pero no lo veo. Yo creo que se encuentra hasta atrás. Porque no vi que cruzaron a esa estructura. Que esa estructura es muy molesta. Entonces, pues bueno. Yo digo que voy a apoyar mejor al cuate. Aquí, a este man. A este man. Ok, ok. Vaya. Ese man sabe lo que hace. Este man sí sabe lo que hace. Este man sabe lo que hace. Entonces voy a ir a enfrentarlo. Vamos. Sale. Ah, buena. Buena. Creo que le di buenos disparos. Mi cuate ahí nada más llegó a hacerse famoso. Pero pues bueno. Eso es lo importante, chicos. Él nada más llegó a hacerse famoso. Lo importante es que ganamos esa ronda. Lo estamos dejando. Pero si viene atrás. Vamos a dejarlos en ceros. A ver si es cierto que podemos. Voy a agarrarme aquí los hongazos. No, voy a mantener esa arma. Porque si nos gana. Quiero tener dinero para la siguiente. Para la siguiente ronda. No quiero que nos gane. Y ya no tenga dinero. Entonces voy a conservar este dinerillo que tengo. 2,800. Para la siguiente ronda. Vamos nuevamente de lejos. Ok. Primeramente vamos de lejos a acabar con los que se avienten. Con los que se creen profesionales. Y ya. Después vamos con los de cerca. Por ahora no veo que nadie se aviente. Así que todo pues va bien. Todo va regular. Como debería ir. Ok. Ok. Vamos a apoyar al cuate con ese men. Vale. Se aventó. Se aventó. Se aventó. No sé por qué se aventó. La verdad. Ok, 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 ok. Vamos, amor. Vamos, 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 vamos. Ok. Voy a detectar a alguien aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? En serio, creí que yo lo había matado. Pero no, eh. Mi cuate fue que al final finiquitó toda la partida. La verdad estuvo bastante bien. Yo creo que ya se ve un poco de mejora en mi manera de jugar y todo eso. Así que es para que las personas igual se animen a instalar su computadora. Al principio es difícil. Incluso como que te duele la mano cuando estás jugando. Pero pues lo importante es cuando ya estás viendo resultados, ¿no? Hasta incluso ya veo que me estoy moviendo conforme disparo y ya salto. Antes me quedaba quieto ahí como robot. Entonces, la verdad que está bastante bien. Aquí ya soy oro 2. Ya casi me gano la arma de oro 3. Porque recordemos que esto rango de aquí es de mi celular. Pero pues ya me pasé a la computadora, ¿no? Entonces es un tanto más difícil para mí. Y pues bueno, chicos. Si les ha gustado mi video, por favor suscríbanse a mi canal. Que traeré más contenido interesante. Seguiré con la tercera parte este miércoles. Para que igual estén atentos. Y las personas que quieran aparecer. Ahí en la parte de arriba de recomendados en mi canal. Pues nada más compartan mi contenido con las personas que crean ustedes que les va a gustar. Porque no me gusta tener bugs en mi canal. Sino gente que disfrute realmente mi contenido. Y pues bueno. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima.